Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo pena, no quiero que me lastes. Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero, y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, nomás no llores si alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo pena, no quiero que me lastes. ¡Gracias!